Música Hola amigos yo soy Shema Y yo soy Juan Y nosotros somos Twin Cosplay Somos de la Ciudad de México Hemos sido cosplayers alrededor de 7 años Si me escuchan que hablo raros por los colmillos Hola a todos yo soy Jessica Soy de Panamá Me conocen como Cocoa Cosplay Tengo aproximadamente 9 años haciendo cosplay Y pues nada aquí estoy Bueno yo comencé muy joven A los 16 años Y a medida que iba haciendo cosplays Me di cuenta que no era buena cosiendo Así que Me fui más por lo que eran Las armaduras y comencé a competir En el 2018 Comencé en lo que era Internacionalmente con los concursos de LOL Que eran los que me podían dar Ese impulso para poder viajar Y en el 2019 Fue que logré pasar en uno Y a partir de ahí Fue que he ido mejorando poco a poco Mis técnicas Puliendo todos mis acabados y demás Hasta entonces Ahorita Que he podido darme a conocer Ya en el extranjero Y viajar por primera vez Aquí al festeguen La verdad nosotros iniciamos en el cosplay en el 2014 Fue gracias a la invitación de nuestros amigos Para ir a una convención En lo que es la Ciudad de México De ahí empezamos a hacer cosplay De manera muy casual Y nos gustaba mucho el reto De poder hacer como los personajes Que nos gustaban en ese momento Y de ahí como que empezaron a jalarnos Después Pasó como el gran salto que tuvimos Que fue en la competencia Del World Cosplay Summit en el 2015 Que fue la competencia De cosplay más grande del mundo Que se realiza en Japón Y tuvimos el gran honor De representar a México Y de haber ganado en ese año De ahí fue el momento En que empezamos ya a hacer Cosplay de manera constante Y ya fue que tuvimos la oportunidad De pues sí De viajar a varios lugares Y empezar a hacer bastante Contenido Y la verdad es que estamos muy contentos De poder seguir haciéndolo Y estar acá ahora Sigo trabajando En mi cosplay de LOL Y pues Para mi próximo concurso Va a ser en Panamá Porque al menos yo me dedico Más competitivamente A lo que es los concursos Y demás Tanto nacional Como internacional Siempre que hay una oportunidad Le meto Si hay internacional Por algún lado Para ver Si salgo Muchas veces Ahí he estado pisando fuerte En algunos lados Pero quedando ahí picando Y aprendiendo más que nada Y sí Tengo planeado viajar Próximamente En octubre Si no me equivoco A Costa Rica Que me invitaron También como jurado Y cosplayer Espero también Próximamente Vuelvan presenciales Así internacionales Para poder seguir viajando Y pues Si algún evento sale por ahí Yo Me voy Bueno para nuestro caso La verdad Estamos muy emocionados Recientemente Tuvimos la oportunidad También de colaborar Con League of Legends Hicimos Fiddlesticks Para una producción Que hicimos de Guardianas Estelares Y ahora se nos quedó El hype durísimo Y ahorita estamos peleándonos Juan y yo Por ver quién hace a Rakan Guardián Guardián Estelar Es un personaje Que los dos lo vimos Y queremos hacerlo Y ahora estamos como A ver quién se lo queda Yo quiero obligarlo Que haga es real Pero no quiere Y eso es como un plan Que se viene muy cercano De cosplay Continuando sobre todo League of Legends Porque ya nos encanta League of Legends De ahí en fuera Tenemos también Algunos eventos próximos Tenemos uno en Corea Tenemos otro también En Estados Unidos Y también algunos Otros proyectos por ahí Locales en México Sí también secretos Pero también en México En Ciudad de México Y estamos muy emocionados Por mostrarles lo que Se nos viene Igual tenemos La idea muy loca De hacer como A Inuyasha Y Seishomaru Pero ahora con esta peluca La estoy pensando mucho Porque cabello largo Es lo peor que puedes usar En cosplay Y la verdad es que Esas personas tienen Un cabello de aquí Hasta el tobillo Pero sí Sí definitivamente Sí queremos traer Algo diferente Sobre todo FestiGame Que tiene de las competencias Más grandes acá De Chile de cosplay Queríamos En esta ocasión Venimos de jurado Junto con Cocoa Y bueno obviamente También muchos talentos locales Y queríamos traer Parte de nuestros Trajes ahora sí De competencia Porque también somos Fervientes competidores De cosplay La verdad durante nuestra carrera No hemos podido competir Tanto como nos gustaría Pero siempre nos están Encantado el reto Del escenario Del performance De los trajes grandes Yo personalmente Soy mi amante En la vida Es la goma eva Sobre todo Todos los materiales Industriales Entonces traigo Una armadura Con la que competí En Suiza Y estoy muy emocionado Ver mi cosplay De mi cosplay De vi completo Pero vengo con Mi vi Mi vi clásica Y para el domingo Si vengo Con alas Con mi cosplay De Kale Dragon Slayer La expectativa Para el concurso Realmente me impresionaron No pude ver tanto Solo por medio De stories Pero si vi Cosplays Muy buenos Hasta Animatrónicos Que se movían Y estoy bastante emocionado De poder aprender De todos estos participantes Y ver el nivel Que traen Porque el nivel De Chile Me parece que Es muy alto Por toda la calidad De materiales Que tienen a disposición Acá Bueno amigos Si tienen alguna Expectativa O les gustaría Conocernos un poco más Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Twin Cosplay Con dos i Y un saludo Para Pagua.cr Pueden seguirme En mis redes sociales Como Cocoa Cosplay Facebook Instagram Youtube En todos lados Cocoa Cosplay Y pues un saludo Para Pagua.cr Bueno muchas gracias De nuevo A FestiGame Por esta invitación Sobre todo A toda la gente Maravillosa de Chile Muchas gracias Por estar acá con ustedes Convivir Y sobre todo También si quieren Seguirnos en nuestras Redes sociales Ver más de nuestro trabajo En nuestro contenido Nos pueden seguir En Twin Cosplays Con dos i Porque así lo escribo Y por qué no En todas las redes En Instagram En Facebook Y también en Twitter Y Youtube Y la verdad Muchas muchas gracias Y también no se olviden De seguir a Pagua.cr Muchas gracias Subtitulado por Jnkoil Gracias.